Paulina Peña, primogénita de la ahora expresidente de México Enrique Peña Nieto, dedicó un mensaje a su padre, donde además de expresarle el inmenso amor que le tiene, lo felicitó por su labor a lo largo del pasado sexenio. Fue a través de su perfil de Instagram donde Paulina Peña compartió estas especiales palabras para su padre Enrique Peña Nieto, querido señor presidente, papito mío, gracias. Gracias, señor presidente, por el ejemplo de trabajar sin descanso y siempre con una mirada positiva en México como hogar y nación. Gracias por sembrar a este maravilloso país en nuestros corazones como el mejor del mundo. Paulina Peña, además de resaltar las labores de Enrique Peña Nieto como presidente de México, no quiso dejar de mencionar su labor como padre. Como hija solo puedo decir que estoy llena de orgullo y admiración por ti, porque sé que por seis años te volcaste por este, nuestro hogar, aunque eso significara vernos poco pero no querernos menos, al revés, nuestro amor cada día más fuerte. Te amo, papito, me explota el corazón de emoción por ti y tu camino recorrido. Te admiro en todo momento, señor presidente, siempre juntos, eres grande gracias por tanto, manifestó Paulina Peña al final de su carta publicada en Instagram. En esta nota, redes sociales Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.